Significativos aportes a la economía del país realiza cada año la empresa de aceros inoxidables Asinoclas Tunas. En el taller laminador de la industria, fundado por Fidel hace 27 años, se alcanzó récord de producción anual en el 2014, al fabricarse más de 40 mil toneladas de barras corrugadas. Asinoclas Tunas también cuenta con la acería, donde se producen palanquillas de acero al carbono para la exportación. Por sus resultados en la industria se eligió el primer delegado directo de la provincia al décimo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Se trata de Ismara y Margarita Aguilar, quien recibió la credencial de manos de Suseli Morfa, segunda secretaria del Comité Nacional de la UJC. Soy la secretaria de la División Acería, aquí realizo un trabajo directo con el director de la división. Como joven militante que soy, hemos realizado múltiples actividades. Ahora tenemos un comité muy unido, no somos muchos, pero somos muy unidos. Hemos ido al Turquino, hemos ido a Topecoyante, varias actividades que nos han servido para integrar más a los jóvenes. La provincia de las Tunas estará representada en el décimo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas por 19 delegados y tres invitados. Gianni López Brito, LTV Noticias.